Hablamos con Celia Pareja, ella es también un pilar importante en esta gala de la Asociación Española Contrancasa que tendrá lugar próximamente en agosto y que va a colaborar para que todo el mundo se lleve un recuerdo tanto a los caballeros como a la señora, que alguna vez se le da gala a la señora y a los caballeros se enfada. No haya pensado en todo, vamos a entrevistarla y a ver en qué va a consistir esa colaboración y su implicación en la gala. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer para Clínicas Odium participar en una gala tan importante con estos bonos y bueno, nuestra intención es que puedan disfrutar tanto hombres como mujeres. A los hombres les vamos a regalar un masaje de 20 minutitos, además contamos en la clínica con el reciente campeón este año de Europa de Masajes, que es Guillermo Marín, que este año se ha traído el título a España y a las mujeres les vamos a regalar una mascarilla firme de hidratación, trabajamos con principales marcas y bueno, queremos tener... El verano es muy masivo para la piel, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nos podemos cuidar, si realmente podemos prevenir antes de llegar y echar polvo. Hola. Bueno, nosotros somos una clínica de medicina estética y somos especialistas en el cuidado de la piel. Trabajamos con médicos, ellas son profesionales que nos asesoran mejor que nadie y lo más importante, lo más importante, la protección solar. Y no solo ahora en verano, que bueno, en verano sí que es cierto que nos acordamos de que hay que echársela, sino durante todo el año. Y los hombres y las mujeres, porque a los hombres parece que os cuesta un poquito más eso de echaros protección solar, pero de verdad que es muy importante para tener una piel bonita, pero sobre todo para la salud, más en este asunto en el que estamos. O sea, hay que prevenir. ¿Cómo van a disfrutar los caballeros de este masaje? Porque tenéis también masajes de relax, tira, ¿cuántos tipos de masajes se realizan en la clínica? Tenemos diferentes tipos de masaje, tenemos masaje descontracturante, tenemos masaje relajante y tenemos masaje con aromaterapia, ¿vale? O sea, que bueno, tenemos diferentes variedades para que ellos puedan disfrutar. Bueno, qué maravilla. Si quieres a la página web para la gente que quiera más información. Bueno, nosotros además tenemos tres clínicas, somos un grupo que estamos en expansión. Tenemos una en Soto Grande, otra en Estepona y otra en San Pedro de Alcántara y próximamente vamos a tener una en Mijas. Nos podéis visitar en las clínicas o en www.otiumclinics.com Te visitaremos, bueno, por lo agradable que eres, que además tu cargo consiste en ser manager, ¿no? Sí, yo soy clínica, manager de las clínicas y bueno, me encargo un poquito sobre todo del tema de la coordinación de citas y de la atención al paciente, que es lo que me gusta y mi especialidad. Pues enhorabuena y por dejarnos relajados y bien, ya te visitamos, ¿eh? Genial, cuando queráis estás invitada a probar, los dos estáis invitados también a probar cualquiera de nuestros tratamientos y a visitarnos. Os va a encantar y tenemos unas doctoras maravillosas. Muchas gracias.